Y pues ya, ya me cargaron, buenas tardes Estoy cargando aquí en Valleyfield, en Quebec, es insolación Me cargaron, amarro, le pongo las, los esquineros En medio no las puse porque no se alcanza a ver, ah si Ahí en el punto negro son mis lonas y pues quedó arriba el amarre, ¿no? Entonces ahorita solo ese me falta apretar Ya este, no me gusta a mí cargar mucho esto porque es muy laborioso para enlonar Para poner las tres lonas, pero pues bueno Ya este, yo les pongo tres al primero y al último aunque no pesan Y dos a todos los demás Y ya ahorita, yo todo esto lo hago afuera Algunos choferes se meten ahí a las galeras estas Yo lo hago afuera Y ya ahorita me voy a meter en esta porque allá está estorbando el arnés Y me voy a meter ya en esta Y esa es el, esa línea amarilla esta Es donde está el, el arnés Ah no, al lado de la línea amarilla Aquí está el cable Esta mera Aquí está el arnés Yo me pongo el mío, yo tengo el, el mío Y como ese está mi tamaño es el que uso Y ahí el cable es el que camina Ahí, pero Bueno, entonces voy a apurarme para tratar de avanzar Aunque mi entrega es el mañana A las, hasta las cuatro de la tarde tengo la cita para entregar Pero pues yo quiero ver si Se rompió esta manguera Tengo que ponerla que la arregle La pisé y la rompí sin querer Y como están ahí las lonas Se traba y la jaló Entonces, bueno Me voy a meter para mi cita es a las cuatro y media De la tarde Pero pues Obviamente yo quiero tratar de llegar antes Para No sé si vaya a cargar Las últimas veces que he ido para Para allá Me han mandado de regreso vacío Me ha tocado regresarme vacío No sé para mañana Porque pues la entregas hasta las cuatro Hasta las cuatro y media Entonces No sé qué plan tenga El despacho para mí Y pues bueno Aquí vamos para Adentro A la línea uno No sé si Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No se, siempre me pongo ahí y nunca se había abierto y ahora se abrió, vamos a cerrarle. No bajé mis guantes. Y ahora sí vamos para arriba. Ok. Voy a poner esto aquí mientras. No sé si se vea bien. Ok. Pero, más o menos ahí espero que se vea cómo es este teje y maneje de la enlonada. Y ahí donde descargué, ellos me desdoblaron, ellos me doblaron las lonas. Entonces, ahora no sé cómo vengan, porque pues de repente cada lugar tiene su modo a como yo las amarro. Ok. 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 Es más difícil ponerlas porque no queda centrado ahí en la esquina y pues obviamente para poner eso, para acomodar eso desde acá arriba cuesta bastante. Entonces gracias a eso, pues me voy a tener que bajar y eso es lo malo de, es bueno que ayudan en algunos lugares, pero pues yo creo que ya también cada chofer tiene su manera de doblarlas. Que esto, todo esto va destapado, va muy alta esta carga, entonces también a veces no le veo el sentido, pero ahí quedó. Ahora un poquito para atrás. Ahora sí. Ahí está. Y ahora otra vez para arriba. Vamos. 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 Vamos la lengua esa. Vamos. 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 La segunda yo la pongo que la lengua que tiene quede hacia enfrente porque la pongo abajo de la luna, que mal doblan las lonas, pero bueno tal vez sea la costumbre que yo tengo ya para ponerlas de una manera y pues me ha funcionado. No. 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 Que quede bien cubierto Abajo, pero ya aquí Esta ya es más fácil de mover La iba a dejar afuera Pero no Yo siempre la La pongo aquí adentro De la Yo la pongo ahí Aquí adentro de la lona Aquí Así es Y va la última Lona Va la última Lona ¡Vamos! Y es que yo insisto que así como las doblan es más difícil desdoblarla ¿Por qué? No esté... Porque ellos ponen aquí esta parte en medio y pues obviamente así en lo alto pues... Por abajo queda y... Y pues no, cuesta bastante... Es más trabajo... ¡Vamos! 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 Eso es lo que... Vuelve difícil que... Así como la ponen hay que estarse bajando a... Enderezarla... ¿Por qué? ¡Wámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Falta hacerla Del otro lado De aquí Sal Y yo creo que ahí ya quedó pareja Me imagino que todo tiene La misma altura Ok Ya quedó Vamos a hacer un poquito Para atrás Y ya lo que sigue Todo es de abajo Ahí está bien Y ahora Aquí hay que Ponerse de panza Para que sea Un poco Más seguro Que estando a esta altura Quién sabe Qué tanto sea seguro Creo que está muy atrás Muy adelante Más atrás Más atrás Ahí Ahora sí Ahora sí Agarramos este de aquí Ponemos el otro bungee Y agarramos Este de aquí Con uno Creo que la dejé muy adelante Pero ya Así la voy a dejar Voy a ver si le llego Al segundo Al segundo Y ya está Y ahorita arriba Hago lo mismo Hago lo mismo Con la parte de atrás Ok Y como quedan muy Muy justas Una de otra A mí me gusta ponerle Estas pequeñas Bandas Para que no haya Para que no se Vaya No se haga tan No se No se No se mueva La de abajo No se haga No se mueva Tanto con el aire Entonces A mí me gusta Ponerle estas Pequeñas Banditas Que Se aprietan Con la mano Fácil Ok Ok Y este es para La de aquí Y lo mismo Sus esquineros Estos voy a dejar Dos Cuatro Esto es por si acaso Y pues Ahora sí Ya Puro poner Las ligas Y ya Es todo Ah 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 ¡Suscríbete! 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 Ojalá está. Ojalá está.